En Extranormal, usted ha visto ya varios reportajes sobre los llamados objetos voladores no identificados, pero poco se sabe acerca de sus tripulantes. Existen todo tipo de teorías sobre el origen de estos seres. Incluso, hay quien asegura que es nuestra propia raza evolucionada, viajando a través del tiempo para rescatar fragmentos perdidos de la historia de la humanidad. También, hay quien asegura haber logrado un contacto del tercer tipo con estos seres llamados extraterrestres. El mayor enigma que podemos encontrar a hablar de los tripulantes OVNIs es solamente uno. Son demasiado parecidos a los humanos. ¿Qué tan parecidos? Caramba, tienen un cráneo, una cabeza, tienen un tórax, tienen extremidades superiores, inferiores y hasta cinco dedos. El ufólogo Fernando J. Telles ha recopilado a lo largo de casi tres décadas de investigación un gran número de testimonios de personas que aseguran haber vivido encuentros cercanos con los tripulantes de estos objetos. El investigador asegura que algunos seres son tan parecidos a los humanos que fácilmente podrían confundirse con nuestra raza y hasta podrían estar en convivencia con nosotros sin darnos cuenta. Dicen que hay más de 180 razas diferentes de extraterrestres aquí en la Tierra y vienen con diferentes intenciones. Habrá quienes vienen a ayudar, habrá quienes vienen a investigar. Los seres más difundidos y representados en diversas producciones cinematográficas son los llamados seres grises. Son seres delgados, de cráneo providente, sus ojos son almendrados de color negro, al parecer no hablan. Honestamente son los que de alguna manera en contra de la voluntad de mujeres y hombres de la Tierra los llevan a bordo de sus naves, hacen experimentos con ellos. También están los seres que aparentemente solo visitan nuestro planeta para hacer algún tipo de estudios o análisis de nuestro mundo, tal como la siguiente agrupación. Son seres que parecen hombres pero están provistos de mucho vello. Estos fueron vistos en Venezuela en 1954 y al parecer se dedican a recolectar muestras de tierras y de plantas. Le llaman animalescos. Sabemos que en los humanos existen diferentes razas, pues se dice también que este tipo de diferencias físicas están presentes en los alienígenas. Está el nórdico o venusino, así le llaman, es el güero, esbelto, o sea parece ser un adonis, vamos, que es el que viene con buenas intenciones a la Tierra. Las historias de los humanos contactados hablan sobre los seres de luz, algo así como un ser humanoide que genera un fuerte destello luminoso. Como rasgo particular, estos seres se comunican mentalmente con sus contactados. Pero también hay otros de muy baja estatura. Al parecer lo que están haciendo es llegar también a hacer estudios de la Tierra y nada más. En la gran variedad de teorías sobre seres alienígenas destacan los que aparentemente no toleran el medio ambiente de nuestro planeta, pues los han visto envueltos en trajes especiales. Que son los catarablos que parecen astronautas, en donde bajan de las naves con unos voluminosos trajes muy similares a los que usan los astronautas de la Tierra para ir al espacio. Una de las fantasías más marcadas de los amantes del fenómeno OVNI es el gran día en donde se logra un contacto extraterrestre masivo con la humanidad. Solo así sabremos el motivo de las visitas a este planeta. Aunque insistimos, no se descarta la idea de que seamos nosotros mismos, pero evolucionados. Nosotros hemos conocido desde el australopithecus, el hombre de Colomañón, aquí en México encontramos el hombre de Neandertal. Hay una serie de tipificaciones en donde aproximadamente la raza humana ha estado presente en el planeta Tierra cerca de 3 millones de años por redondear números. La pregunta que me formulo de aquí a 3 millones de años, ¿qué cambios va a tener el ser humano? El especialista Jorge Leal recomienda ser muy cuidadoso con todo este tipo de seres que se acercan a los humanos, pues sus intenciones no siempre son buenas. Ellos no van a contactar a quien los quiere contactar. Ellos van a contactar a quien ellos saben que les puede servir de alguna forma. Como cualquier persona no sabe qué tipo de ser es el que la está llamando, es muy posible que la puedan contactar para investigarlo, para hacer experimentos genéticos inclusive. Hay personas que se prestan porque dicen, quiero saber de esto, o sea, tienen curiosidad. Sin embargo, pueden ser objeto de algún experimento que no es muy agradable, según yo sé, de algunas personas que han tenido esta situación. Más aún, sabiendo que algunos de estos seres supuestamente extraterrestres tienen un nivel de espiritualidad muy pobre, motivo por el cual podrían importarles muy poco nuestra raza y hacer con ella cualquier atrocidad. Ellos están aquí y nosotros no estamos allá, ¿me explicó? Entonces la tecnología de ellos, como tecnología, es muy superior. Pero hay algunos que aunque tengan una muy buena y muy avanzada tecnología, no son espiritualmente tan avanzados como nosotros podremos llegar a ser. Interesante, ¿no lo cree? Resulta fascinante saber que quizá no estemos solos en medio del universo. O mejor aún, quizá algún día podremos corregir muchos errores que nuestra especie comete a diario, pero guiados por seres que ya vivieron nuestras guerras y catástrofes.